La siguiente nota la presentamos desde la escuela número 599, Adolfo Conte. Hoy estamos haciendo un cierre de un proyecto institucional que está solventado por un programa PIE, que significa Igualdad Educativa para Todos los Niños. Este año, todos los años presentamos este cierre. Este año elegimos fábulas, leyendas, cuentos. Entonces estuvimos recreando todo desde Caperucita Roja. ¿Quién no conoce el cuento de Caperucita Roja? ¿Quién no ha escuchado alguna vez? Y estamos recreando todo eso, muy lindo. Como le decías, un proyecto institucional. Por la mañana ya estuvimos también un evento igual, hermoso, hermoso todo. ¿Todos los niveles educativos de este colegio, de esta escuela han participado? Sí, todos los niveles, el nivel inicial que ustedes pudieron observar, la escuela primaria, también tenemos un anexo de la escuela secundaria. Así que todos participan en este gran evento. Fábulas, cuentos, leyendas, todos recreados por los chicos y ayudados por los maestros y papás. Sí, eso hay que recalcar porque los padres han colaborado, un montón han colaborado. Desde el vestuario, ya han podido observar que un vestuario, pero parece de un teatro, digamos. Mucha producción se ve. Mucha producción, mucha producción. Tenemos mucho, mucho, mucho apoyo de los padres. ¡Gracias!